Muy bien chicos, continuamos trabajando. El día de hoy vamos a tener como tema las palabras estrúculas y sobre estrúculas en el curso de gramática que ustedes me conocen. Yo soy Miss Trinidad. Muy bien chicos, las palabras estrúculas y sobre estrúculas. Como aquí vemos unos gráficos y debajo de cada gráfico tenemos lo que es, ¿no? Lo que le corresponde. Música, mágico, clínica, romántico. Vemos las palabras que están sobresaltadas, son las que tienen la mayor fuerza de voz. Dice, ¿no? Estas palabras llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, se llaman estrúculas. Entonces tenemos, dice que la que lleva la mayor fuerza de voz se llama, en la antepenúltima sílaba se llama estrúcula. Tenemos última, penúltima, antepenúltima, en la sílaba ma, mágico. Última, penúltima, antepenúltima, en la sílaba clí, clínica. Última, antepenúltima, ¿no? Sílaba. Última, penúltima, antepenúltima sílaba, en la sílaba man. Entonces es la que lleva la mayor fuerza de voz, es romántico. Entonces las palabras que están sobresaltadas son las palabras que están, que son las antepenúltimas sílabas. Llevan la mayor fuerza de voz, se le denomina esdrúculas. Aquí tenemos otras palabras, como dice, ábremelo. Tiene la mayor fuerza de voz. A ver, vamos a ver, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? Última, penúltima, antepenúltima, antes de la antepenúltima sílaba, en la letra A, ábremelo. Entonces, ¿qué dice? Estas palabras llevan la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba. Se llaman sobresdrúculas. Entonces aquí vemos esas que son palabras sobresdrúculas, porque llevan la sílaba antes de la antepenúltima sílaba. Última, penúltima, a, antepenúltima, antes de la antepenúltima, está la sílaba pa, apáguese. Muy bien, entonces decimos que las palabras esdrúculas son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba y llevan tilde. Y las palabras sobresdrúculas son aquellas palabras que tienen la mayor fuerza de voz antes de la antepenúltima sílaba y también llevan tilde. Entonces, ya sabemos cómo diferenciar una palabra esdrúcula con una sobresdrúcula. Aquí tenemos estas palabras donde vamos a colocar la tilde donde le corresponde. Todas las palabras esdrúculas y sobresdrúculas llevan tilde en su sílaba tónica, ¿no? Que quiere decir que es la que tiene la mayor fuerza de voz. Las esdrúculas son en la antepenúltima sílaba y las sobresdrúculas antes de la antepenúltima sílaba. Aquí tenemos un cuadro donde primero vamos a separar las palabras con el sílabeo y luego vamos a decir si es esdrúcula o sobresdrúcula, ¿no? Igual aquí hacemos el sílabeo, separamos las palabras y las clasificamos, ¿no? Por el acento, que será esdrúcula o sobresdrúcula. Aquí tenemos un escupiletras y vamos a encontrar palabras esdrúculas y sobresdrúculas. Las vamos a clasificar y las vamos a colocar según indica, ¿no? Donde corresponden esdrúculas o en sobresdrúculas. Aquí tenemos palabras que están resaltadas a las cuales les vamos a colgar su tilde, según corresponda. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.